¡Un, dos, tres, lego! ¡Es mi cumpleaños! ¡Tadá! ¡Como si puede el último! ¿Cómo que tú es low? Es que a veces hay que gritarle a la vida para que te haga caso. ¡Vamos de paseo! Me queda re paseadita. ¡No tengo que hacer! ¡No tengo que hacer! ¡Me ganamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, a la próxima! ¡Hasta la desconectamos!